El material electoral de 24 provincias del Ecuador y del exterior se encuentra ya en el Coliseo Rumiñahui para el reconteo de 3.865 paquetes electorales correspondientes a 1.275.450 millones de votos. Uno de esos paquetes electorales va a pasar por un proceso de recuento de la Junta Escultadora. Para ello procederán a abrir el paquete electoral, sacarán el contenido de ese paquete electoral que son las papeletas utilizadas en el día de la segunda vuelta y procederán a hacer un recuento de los mismos. Se generará una acta, se entregará también a los delegados que estén ahí presentes y esa acta pasará al tema del sistema informático para poder ya visualizar y consolidar el tema del 100%. 250 juntas escrutadoras harán el reconteo de votos de cada uno de los sufragios que constan en los paquetes electorales, cuyas actas fueron impugnadas por Creosuma y Alianza País. También destacar que es un pedido realizado por las dos organizaciones políticas, en las cuales presentaron una copia del acta indicando que hay inconsistencias numéricas o por falta de firmas. No indicaron muy puntualmente en cuáles son, pero con el tema de esta apertura será el tema del recuento. Finalizaremos el día de mañana, esperemos unas ocho horas que duren eso y con eso quedará ya subsanado el tema de los resultados electorales. Creosuma dice que ellos no van a asistir porque ellos quieren el conteo total. O sea, están libres, aquí no se ha puesto ninguna objeción para que puedan presenciar aquí el recuento de votos, están abiertas las puertas del Consejo Nacional Electoral para que estén presentes sus delegados aquí para que puedan revisar lo que ellos mismos pidieron. La custodia de los militares es permanente, desde el transporte hasta la llegada del material electoral se encuentra su personal, al igual que en la parte interna del Coliseo Rumiñahui. Estamos dando custodia a los paquetes permanentemente con grupos de guardia. ¿Y el total de personal que va a estar el día de mañana va a ser cuántos? Aproximadamente unas 600 personas. ¿Solo militares? Solo militares, sí, Fuerzas Armadas. Además de este martes, un militar custodiará cada paquete electoral dentro del Coliseo. Verónica Rivadeneira, Agencia Andes.